Hoy nos lanzamos de lleno a descubrir los secretos, risas y magia que rodean a uno de los personajes más queridos de la temporada, el inigualable Santa Claus. Así que prepárense para una dosis de alegría y nostalgia mientras exploramos todo sobre este hombre barbudo que siempre está en nuestra lista de buenos. Orígenes de Santa Claus La figura de Santa Claus tiene sus raíces en diversas influencias históricas y mitológicas. Uno de los antecedentes más notables es a Nicolás, un obispo cristiano del siglo IV en Mirá, hacia menor, hoy en día Turquía. San Nicolás era conocido por su generosidad y amor por los niños. La leyenda de sus actos benevolentes y regalos a los necesitados contribuyó a la creación del personaje de Santa Claus. Evolución de la imagen de Santa Claus La transformación de San Nicolás en la figura icónica de Santa Claus se desarrolló a lo largo de los siglos y fue influenciada por diversas tradiciones culturales. La representación moderna de Santa Claus, con su traje rojo y blanco, cinturón negro y botas, fue popularizada en gran medida por el poema Una visita de San Nicolás de Clement Clarkmore y las ilustraciones de Thomas Nast en el siglo XIX. Coca-Cola y la imagen de Santa Aunque la figura de Santa Claus ya estaba establecida, fue la campaña publicitaria de Coca-Cola en la década de 1930 la que contribuyó significativamente a la imagen visual que conocemos hoy. Los anuncios de Coca-Cola presentaban a Santa con los colores característicos de la marca, consolidando la imagen de un santa robusto y sonriente. Residencia en el Polo Norte Según la tradición popular, Santa Claus reside en el Polo Norte, donde supervisa un taller mágico donde los elfos fabrican juguetes durante todo el año. La aldea de Santa Claus es un lugar mítico lleno de magia y alegría navideña. El trineo y los renos La leyenda cuenta que Santa viaja por el mundo en Nochebuena en un trineo mágico tirado por renos. La historia más famosa es la de Rodolfo, el reno de nariz roja, que lidera el trineo gracias a su luminosa nariz. Lista de buenos y malos Se dice que Santa Claus mantiene una lista donde registra el comportamiento de los niños. Aquellos que han sido buenos durante el año reciben regalos, mientras que los que se han portado mal pueden encontrar carbón en sus medias. Celebraciones en diferentes culturas Aunque Santa Claus es más prominente en las culturas occidentales, diversas culturas tienen sus propias figuras y tradiciones asociadas con la entrega de regalos durante la temporada navideña. En España, por ejemplo, existe la figura de Papá Noel y en Rusia, Det Moroz desempeña un papel similar. Día de San Nicolás En algunas regiones de Europa, especialmente en los Países Bajos, el 6 de diciembre se celebra el Día de San Nicolás. Esta festividad incluye tradiciones como la entrega de regalos y golosinas a los niños. Versiones de Santa Claus en todo el mundo Santa Claus toma diferentes formas en diversas culturas, como Papá Noel en España, Babo Natal en Italia, Father Christmas en el Reino Unido y Sinterklaas en los Países Bajos. Cada una de estas versiones tiene sus propias peculiaridades y tradiciones asociadas con la temporada navideña. Influencias culturales en Santa Claus La figura de Santa Claus ha sido moldeada por diversas influencias culturales a lo largo del tiempo. En algunos lugares, como Alemania, se le conoce como Kriskin, Niño Jesús, mientras que en otras culturas escandinavas, Santa Claus comparte características con el Tom Teonice, un pequeño ser mágico asociado con la agricultura. Iconos previos a Santa Claus Antes de la popularización de Santa Claus, otras figuras desempeñaban el papel de llevar regalos en diferentes culturas. Por ejemplo, en Francia, Pérez Noel comparte similitudes con Santa Claus y tiene sus propias tradiciones. Santa Claus en la literatura La imagen de Santa Claus se ha popularizado a través de diversas obras literarias. Además del ya mencionado poema Una visita de San Nicolás, libros y cuentos han contribuido a la construcción de la leyenda de Santa, incluyendo historias que exploran su origen y sus mágicas hazañas. Imágenes en el arte Santa Claus ha sido representado en diversas formas a lo largo de la historia del arte. Pinturas, ilustraciones y esculturas han capturado la magia y la alegría asociadas con este personaje querido. Eventos y desfiles de Santa Claus En muchos lugares del mundo, especialmente en Estados Unidos, los desfiles navideños presentan a Santa Claus como el invitado de honor. El desfile Messi's Thanksgiving Day en Nueva York, por ejemplo, culmina con la llegada de Santa, marcando el inicio oficial de la temporada navideña. Santa Claus como símbolo comercial Además de su conexión con la magia de la Navidad, Santa Claus se ha convertido en un símbolo comercial importante. Su imagen se utiliza en anuncios, tarjetas de felicitación, decoraciones y productos relacionados con la temporada navideña. Tradiciones navideñas alrededor del mundo En muchos países, la visita de Santa Claus es un momento especial durante la Navidad. Las familias tienen tradiciones específicas, como dejar galletas y leche para Santa, colgar medias junto a la chimenea o incluso recibir una llamada personalizada de Santa para emocionar a los niños. Aspectos filantrópicos de Santa Claus La figura de Santa Claus también ha inspirado actos de bondad y generosidad. En algunas comunidades, voluntarios se visten como santa para distribuir regalos a niños desfavorecidos, llevando alegría a aquellos que podrían no tener la oportunidad de experimentar la magia de la Navidad de otra manera. Y eso es todo por hoy, amigos. Si disfrutaron tanto como yo, no olviden darle like, comentar con sus anécdotas favoritas de Santa y por supuesto, suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!